Hola amigos de Río Bogotá, bienvenidos a mi casa, yo soy Tatiana Rentería, adelante. El hogar de la bella actriz Tatiana Rentería cuenta con un espacio sobrio y muy acogedor. Bueno Paulo, bienvenido a mi casa. Muchas gracias Tatiana, un buen hogar tan bonito. Este espacio que tienes acá es como todo en uno, sala. Comedor. Este es mi espacio de meditación y de yoga, este es el comedor y este es mi estudio. La actriz vive rodeada del calor y del cariño de su hijo Simon. Acabo de llegar del colegio con su ropa de fútbol, ahorita se va a ir a jugar parkour, se va a ir a hacer parkour al parque. Me estoy mudando, ¿cómo te podrás dar cuenta? Por eso tengo las cajas ahí, toda la biblioteca la tengo recogida entre las cajas. La actriz escogió los colores tierra para la decoración. Necesito lo cálido, soy una persona que tiende a la melancolía. La melancolía, la melancolía es más gris, es más azul, entonces me rodeo de cosas que me generen calidez. Como es practicante del yoga, nos invitó a sentarnos cerca al altar. Soy yogui, soy yoguini, soy profesora de yoga. ¿Tú eres profesora de yoga? Soy practicante de yoga también, soy alumna y aprendiz de yoga, tengo mucho que aprender todavía y igual ya tengo cosas que enseñar y cosas para entregar. ¡Qué rico que sentarse en el piso! ¿Cierto? Chévere, chéverísima. ¿Te gusta? Muy agradable. Pues bienvenido siempre, chévere. Yo creo que se puede sentir un poco que yo hago yoga acá con mis alumnos, entonces medito y eso hace que el espacio también se impregne de una energía bonita. La actriz estrena temporada con la obra Luminosidio en el Teatro La Mama. Estamos muy felices de poderles contar que vamos a estar un mes entero, todo el mes de marzo, de jueves a sábado a las 8 de la noche en el Teatro La Mama, ese que queda en Chapinero, que es ese teatro de toda la vida. Es un teatro de Chapinero underground. Y es un teatro de Armando. Y los invito a que vengan a Luminosidio, nuestra obra de teatro, que no se la pierdan todo el mes de marzo, jueves, viernes y sábado en el Teatro La Mama. Hasta siempre.